¿Saben lo que es la TV digital? La televisión digital es una nueva forma de ver televisión con mejor calidad de imagen y sonido y por supuesto mejores y nuevos servicios para el televidente Calidad, movilidad, más canales, interactividad La televisión digital ya está aquí Prepárate para recibirla Los canales de la TV abierta chilena Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos al saludo interactivo de FT Channel porque siempre estamos contigo FT Channel, siempre contigo Hola, ¿qué tal amigos de FT Channel? Los saluda con alegría, como siempre, su amiga Dulce Lechuga y les mando muchos, muchos besos ya lo saben y les agradecemos siempre el apoyo que han tenido para conmigo para con nosotros que conformamos este gran programa estamos con próximamente estaremos de regreso con todos ustedes así que estén pendientes también quiero contarle un agradecimiento enorme a nuestro director general porque pues sin él no sería posible que nosotros estuviéramos ahí con todos ustedes a través de su pantalla a mi querido Felipe Torres, mi niño sabes que te quiero mucho y que siempre estamos contigo gracias por la confianza sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos al saludo interactivo de FT Channel porque siempre estamos contigo siempre estamos contigo siempre contigo FPE Channel siempre contigo siempre contigo Gracias.